El alcalde de Capitanejo, Johnny Pinzón, quiere a través de STV Noticias realizar una invitación a todas las personas que estén viendo este noticiero para que disfruten y se deleiten con el festival de luces que hay en este municipio. También otros atractivos que tiene el municipio de Capitanejo en el departamento de Santander. El municipio de Capitanejo viene desarrollando una estrategia desde el inicio de la administración en pro de buscar los medios o modos de convertir a este municipio en un destino turístico. Dentro de esos temas es importante articular todos aquellos temas de cultura, de deporte, aprovechamiento del espacio natural que tenemos en nacimiento o inicio del Cañón del Chicamocha. Y estrategias importantes como las que se hicieron en las ferias y fiestas en estos dos últimos años, en las versiones de Navidad. Para hoy es importante esa iluminación del municipio desde esa perspectiva, de cómo logramos atraer a visitantes, a propios y extraños, a que vengan a Capitanejo a contemplar esa espectacular iluminación del parque principal. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los garciarrovirenses, a todos nuestros amigos del norte y de Gutiérrez de Boyacá, a todos nuestros amigos que vienen de Tunja, a todo el sector que nos confluye como hermanos sin límites y que podamos aprovechar de Capitanejo lo que presenta, esas bondades hacia el turismo. Para ustedes un agradecimiento especial y los espero para poder recibirlos con los brazos abiertos en este hermoso pueblo.